Desde Suecia, Evergrey, nos presentan su décimo cuarto álbum de larga duración, con el título Theories of Emptiness. Consta de 11 tracks, 51 minutos, álbum lanzado por el Napalm Records. Tenemos una banda conformada por cinco integrantes de la cabeza, el señor Tom Englund en vocales de guitarra, Henrik Danach en la otra guitarra, Richard Sander en los teclados, Jonas Ekdal en la batería y Johan Nieman en el bajo. Nuevamente comentar material de esta importantísima banda de lo que es el metal sueco, sin lugar a dudas de una banda que ya tiene un montón de trayectoria, un montón de años en escena y pues ya ni más ni menos de su álbum número 14, un montón de trabajos y precisamente en los últimos años, en la última década prácticamente ellos han venido trabajando de una manera bastante constante. Esta es una banda que desborda mucha elegancia, una banda que ha sabido posicionarse y captar muy bien los elementos de lo que es el power metal y los elementos de lo que es el progresivo. Pero si hay algo que siempre les puedo decir es de que ellos tienen su propio sonido, no buscan ellos sonar igual a X o Y banda, creo que ellos han sabido ya expresar y plasmar una fórmula ya muy bien lograda y creo que eso está presente aquí en su nuevo larga duración. Si es que ustedes son fans de la banda, van a encontrar aquí elementos de lo que ya nos ha mostrado aquí anteriormente la banda y si es que no han escuchado esta banda, definitivamente que les invito a escucharla porque es una auténtica bando totota. Sí, efectivamente, tenemos acá un trabajo que consta de 11 canciones, es una duración considerable y hay que ver si es que efectivamente puede superar a sus dos álbumes anteriores. Especialmente su álbum del 2022 y su álbum del 2021 que fueron aquí comentados en el canal y fueron para lo mejor del año siempre esta banda nos ha exhibido su clase y como les digo su propio sonido, su propia propuesta. Hay que decir de que contamos aquí con una portada que si bien es cierto no muestra mucho, no hay tanto que poder expresar con respecto a la portada, inclusive se te puede pasar por desapercibida, pero lo que es el aspecto de producción me parece que está excelente, una producción moderna, la banda ha trabajado muy bien con esta empresa que está aquí detrás y todo vamos a poderlo disfrutar al máximo. Ahora vamos a tener acá toda la esencia de la banda que nos ha presentado, efectivamente se siente la esencia de lo que es el power metal y la esencia de lo que es el progresivo. Hay que empezar hablando en cuanto a lo que es los teclados. Una gran labor del tecladista de esta banda al ofrecernos melodías que son bastante agradables, son bastante inspiradoras y creo que uno de los puntos fuertes que tiene este disco es que tiene bastante feeling, tiene toda esta dosis de melancolía, hay cierta dosis también de tristeza, es algo que la banda siempre ha trabajado anteriormente pero especialmente en este nuevo disco creo que ellos han logrado digamos que plasmar un trabajo que está mucho más orientado a eso, que ellos siempre nos han tratado de inducir, es en un entorno que sea bastante no solo oscuro sino más bien grisáceo, que tenga todos este tipo de matices siempre bajo esta tela y es algo que siempre hay que resaltar porque ellos no buscan digamos ser un power metal rápido, no ser un power metal que sea así velocísimo, no, ellos lo que buscan si va a haber momentos de pesadez, va a haber momentos de contundencia pero ellos tratan de siempre tener un límite en cuanto a eso y en cuanto a lo que es el apartado, lo que es el progresivo hay que decirlo también de que ellos tampoco buscan aquí atiborrar el trabajo y meter ahí full solos, meter las millón de notas por minuto, no, ellos no buscan eso, ellos buscan otro tipo de tratamiento, buscan la elegancia, buscan justamente este sentido un poco más digamos hasta reflexivo y creo que los teclados acá se sobran por completo preciosas melodías, si es que a ti te gusta lo calmado muchas veces, lo sutil en canciones como por ejemplo ghost of my hero, vas a tener elementos bastante importantes, inclusive en canciones como la décima o way through silence, ahí podemos notarnos estos elementos de piano muy bien logrados, creo que van a ser conmovedores para la gente que le gusta justamente estos instantes de delicadeza, de tranquilidad, pero yo diría que también este trabajo logra ser hasta cierto punto atmosférico y es precisamente por la labor que cumplen los teclados porque no es que sólo vamos a tener esta textura tirando a la melancolía, no, más bien también vamos a tener este tipo de entorno, no, un poco más oscuro, que ya la banda igual nos había mostrado anteriormente pero aquí me pareció que está bastante bien logrado también, en canciones como la primera, que dicho sea de paso aquí también podemos hablar en el apartado de lo que es las guitarras, me ha encantado esta canción buenísima, Falling From The Sun, que gran canción de inicio, que mucha energía, no, contundencia, fuerza, agresividad como les decía, no es que la banda se caracterice por ser súper veloz ni nada por el estilo no es que ellos busquen aquí la velocidad, lo que sí vamos a tener aquí es la contundencia especialmente la mejor muestra, el mejor ejemplo es esta primera canción, porque nos envuelve, nos va seduciendo nos va mostrando pues este carácter portentoso que tiene la banda, es de las mejores canciones que tiene este álbum la segunda también, Miss Fortune, me encantan aquí las guitarras, como nos van ofreciendo también este corte, no, bastante fuerte, pesado que los solos están muy bien logrados, sin excederse tanto en virtuosismo, son certeros y aparecen en los momentos que tienen que aparecer y le otorgan más sofisticación y más elegancia, como les decía esta banda desborda elegancia, es una de las características que tienen ellos y acá eso está presente, no si hay cierta dinámica en cuanto a lo que es todo el trabajo en sí, porque estamos hablando de un disco de 51 minutos hay partes, hay transiciones a momentos más calmados, de riffs no tan contundentes, no más bien espaciados también hay la aparición de guitarras limpias, que me parecieron un golazo especialmente en la canción To Become Someone Else el tercer track, temazazo brutal, podemos ahí percibir este tipo de texturas las vocales también de Tom Englund, luciéndose, es ya marca registrada de esta banda él sabe perfectamente cómo expresar sus vocales con mucho sentimiento, con mucha pasión no es un vocalista que busque tampoco exagerar con lo que es las notas altas ni nada por el estilo no, él tiene su propio estilo y eso está plasmado acá muy buenas vocales, el aspecto de lo que es el bajo me pareció un golazo super buenas líneas, percibe mucho virtuosismo a la par de lo que comúnmente nos estaría expresando cualquier otra banda de lo que es el metal progresivo este bajista también logra pues regalarnos muy buenas líneas se nota mucha creatividad y mucho tacto para ir justamente jugando en esas armonizaciones conjuntamente con lo que es las guitarras y una batería que se la muestra super solvente una batería que igual cuando tiene que ir rudo, tiene que ir pesado lo manifiesta muy bien con lo que es el doble bombo, con lo que es la caja el set de platillos me pareció igual fantástico tanto lo que es el crash, el ride, todo se luce bastante bien y la mayor entrega que ellos nos pueden presentar es justamente estas tres primeras canciones que me parecieron muy buenas ellos buscan tener pues esta sintonía a lo largo de estos 51 minutos ahora que es lo que les podría decir que con respecto a sus álbumes anteriores creo que este disco si está un peldaño menos que los anteriores pero igual la banda sigue demostrando toda su jerarquía toda su inventiva, toda su creatividad y nos ha regalado un disco que para mí es una calificación de 3 estrellas sobre 5 es un disco que se lo disfruta, que efectivamente nos regala muy buenas canciones por ahí quizás en algún momento en canciones que son así calmadas creo que no me llegaron a convencer del todo sí que es verdad de que en los anteriores discos le sentía la banda un poco más fuerte más contundente, aquí quizás por ahí me faltó eso en ciertos extractos de material, aunque como les digo los tres primeros tracks son buenísimos aquí todo se percibe súper bien, los teclados, las guitarras también lo que es la batería y lo que es las vocales terminan de darle todo ese enfoque y ese entorno un disco que es para escucharlo sí o sí definitivamente esta es una banda que para mí es de las más importantes dentro de lo que es este ambiente anteriormente mencionado así es que yo les recomiendo un montón escuchar este disco nuevo trabajo de los suecos Everway con este es su power metal con elementos progresivos tres minutos lleva uneten tres minutos lo que es muy importante el icono ió tiempo 等